bueno amigos y continuamos con el tour en las vegas y recuerden que ahora tv golf es contigo sport bueno la parada número uno era hacer una inspección de un campo de golf de un gran anfitrión amigo nuestro ahora que es don tom lee ahí lo van a conocer es el director de instrucción de este fabuloso campo de golf que se llama el red rock en las vegas es un campo de golf estamos jugando en la cancha privada bueno amigos estamos aquí en rick rock grabando con los muchachos que ustedes están viendo cristian morera y carlos roja muchas gracias por acompañarnos y recuerde estamos aquí en tv golf contigo sport bueno amigos de tv golf estamos ya en las vegas este nosotros venimos unos días antes a disfrutar de los campos mañana tenemos otro otro campo golf que es en el park ahora estamos en red rock uno de los campos bueno más más conocidos de acá de las vegas y aquí hay dos o tres campos de golf vamos a jugar hoy el private y agradecer mucho al profesional de acá el director de golpe de red rock también a nuestro amigo tom lee's que hizo posible que estuviéramos por acá y bueno lo va a conocer en unos momentos y esperamos que la pasemos hoy muy bien acá el clima excepcional en esta en este mes de octubre este estamos viviendo una temperatura muy parecida a san jose tal vez unos 21 o 20 grados este con muy poco viento totalmente despejado así que estamos perfectos acá en las vegas bueno y como lo comentaba nuestro colega carlos rojas un día fabuloso soleado fresco excelentes condiciones y para disfrutar de una excelente cancha de golf como es red rock golf course en las vegas ahí teníamos imágenes de lo que fue el calentamiento un poquito antes de realizar la salida teníamos una salida a la una de la tarde cristian porque calentar antes de empezar el gol bueno siempre es importante hacer un poquito de estiramiento de músculo recuerde que es un swing que abarca un conjunto de músculos que generalmente de pronto no están ejercitados durante la mañana entonces fácilmente puede tener alguna lesión uno en alguna de las partes del cuerpo entonces lo ideal es llegar un poquito antes al campo de golf ejercitar un poquito un poquito de estiramiento pegar unas bolas para no entrar tan frío al campo y disfrutar mejor desde el hoyo número uno hasta el hoyo sí estamos aquí en red rock con el equipo de tv golf tigua sports acompañando a cristian morera y carlos rojas bueno aquí ya estamos instalados en el red rock golf course en las vegas ya estoy cuadrando aquí lo que son las apuestas con nuestro colega carlos rojas para ver si sale pagado el viaje por lo menos entonces acompáñanos aquí entrego hola amigos estamos con nuestro host o sea la persona que nos invitó a cada red rock señor tom lees tom ahora y man very good thank you for the invitation you know bueno hay un poquito la entrevista que tuvo nuestro colega carlos rojas al director de instrucción tom bliss bueno de parte de carlos agradeciéndole la cordial invitación que nos extendió a tv golf y a nosotros a jugar su campo de golf fabulosamente él comenta también que es un campo que está ahorita atravesando unas condiciones excelentes el clima mucho sol en las vegas es un día fabuloso para que pasemos jugando golf en el red rock golf course very reasonable but beautiful it's right side of the mountains and a lot of beautiful homes ok and you'll love it it's a very very good condition yeah today is perfect yeah perfect and all right let's go it all right hay que respetar las reglas hay que seguir absolutamente todo el código vestimenta cómo nos comportamos muy es muy diferente un campo abierto el público a un lugar donde solo miembros bueno ya estamos listos para hacer la salida acá en el red rock de las vegas así que acompáñenos de acá en el red rock y bueno este es el primer swing estamos en la cancha privada el arroyo creo que es este campo y vamos a ver cómo nos va estamos en un par 4 que puede tener unos 400 muy directos podemos ver desde acá y el paisaje muy descépticos el landscape y muy bonito hay móvil bueno y como comenta carlos el mulligan en golf es un tiro como una segunda pelota como un comodín en caso de que el golfista falle el golpe inicial un saludo a toda la gente de reserva con chal verdad porque siempre están con nosotros este fue el mejor tiro de carlos definitivamente vea vea como 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 casi carlos casi 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 si ahí estuvimos en los primeros hoyos un campo de golf espectacular en medio del desierto la grama en perfecto estado un verde sensacional en los tis bueno y continuamos en el segundo hoyo de este campo de golf privado este es exclusivo para los socios pero tuvimos la dicha de que nos invitara a jugar este señor tom blitz un campo de golf sensacional bastante difícil de los tis donde estamos jugando pero igual se disfruta de los paisajes de las montañas habían unos hoyos donde se veía el strip de las vegas espectacular el día de golf en las vegas cristian carlos no me lo quiso decir quien ganó el primero hoyo bueno yo acerté un segundo tiro muy cerca la bandera igual que tom blitz ambos hicimos verde y nos fuimos al segundo hoyo donde yo nuevamente hice otro verde y me fui adelante por un golpe pero después de ahí despertamos todos y ya disfrutamos del juego habíamos esta salida de parte del instructor de este campo de golf donde vamos a ver y apreciar que a pesar de que él es staff y el director del campo y todas las cosas que quieran ver pero igualmente tiene la cortesía y la ética de reparar los bunkers una vez que ejecuta el golpe de salida desde las trampas y recuerden amigos que tv golf ahora es tigo sport correcto eso y recuerde del reto empresarial tv golf united 70 11 88 69